Hola a todos, bienvenidos a este canal Gastronomía Jarita, mi nombre es Diana Jara para los que no me conocen y hoy quiero enseñarte a preparar estos deliciosos garbanzos al curry con salsa de coco, de verdad que quedan espectaculares es una receta deliciosa, fácil de preparar y económica, los puedes servir en un almuerzo, una cena, así solitos con pan árabe o pampita y de verdad que quedan espectaculares, así que espero te guste la receta y te animes a preparar esta delicia vamos con los ingredientes que vamos a utilizar para esto necesitamos 300 gramos de garbanzos remojados en agua del día anterior 200 ml de crema de coco o una taza aproximadamente, también lo puedes sustituir por yogurt griego 2 tomates bien rojitos grandes cortados bien chiquiticos, una cebolla cabezona, una cucharada de cilantro fresco y especies como curry, comino, páprica, semillas de cilantro molidas si tienes y si no solo con esas también una cebolla en rama y una cucharada de mantequilla o ghee empezamos la receta colocando en la olla express los garbanzos le vamos a agregar agua hasta que cubra más o menos dos deditos encima de los garbanzos también colocamos una ramita de cebolla en rama que le da mucho sabor la tapamos y la vamos a dejar hervir aproximadamente por 20 minutos o hasta que ya los garbanzos estén blanditos aquí ya están listos, retiramos la cebolla en rama y los dejamos un poquito mientras hacemos la salsa en un sartén a fuego alto vamos a colocar una cucharada de mantequilla o ghee el ghee es mucho más saludable, vamos a esparcirlo bien por el sartén y ahí vamos a agregar las especies, yo le puse un poquito de curry, comino, páprica, un poquitico de pimienta y también un poquito de semillas de cilantro molidas vamos a dorar esas especies para que suelten el sabor a la mantequilla y nos quede mucho más rico el curry esto hace que suelte todo ese sabor, ese olor, lo vamos a dejar más o menos por unos dos minutos aproximadamente y cuando ya esté un poquitico doradito vamos a agregar la cebolla esta cebolla previamente la había picado finamente, aquí yo utilicé una cebolla cabezona o cebolla de huevo lo vamos a sofreír hasta que cristalice un poquito y luego vamos a agregar el tomate aquí yo utilicé dos tomates cortados bien chiquiticos también vamos a hacer un guisito con esto así bien rico le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta para que agarre sabor y lo dejamos sofreír por unos cinco minutos aproximadamente mezclándolo siempre para que no se nos vaya a quemar y se nos cocine uniformemente esta receta de verdad que queda espectacular, es muy fácil de preparar, económica porque si de pronto no consigues leche de coco o ves que es muy costosa la crema es crema de coco, pues lo puedes sustituir por yogur griego que también los garbanzos te van a quedar espectaculares aquí ya la salsita está lista así que vamos a agregar los garbanzos también agregamos un poquito del agua del garbanzo y vamos a colocar la crema de coco esta crema de coco le da muchísimo sabor a esta receta, queda espectacular vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes y cuando esté listo lo vamos a dejar hervir por unos cinco minuticos más para que los garbanzos agarren sabor rectificamos de sal y pimienta, si ustedes ven que le falta le agregan otro poquito aquí ya hirvió más o menos cinco minutos, le agregué un poquito del agua del garbanzo para que quedara un poquito más líquido y le vamos a agregar el cilantro finamente picado que eso le da un sabor espectacular a esta receta lo mezclamos, ya está listo, lo vamos a apagar, lo servimos como les decía lo pueden acompañar con un arrocito, un almuerzo normal o lo sirve con pan pita o pan árabe miren esta delicia de verdad que queda espectacular para un snack, algo diferente que quieran preparar y no es los garbanzos que normalmente preparamos así que espero te suscribas a este canal le den me gusta al vídeo y lo compartan para que así esta hermosa comunidad siga creciendo y youtube muestre nuestros vídeos hasta una próxima receta y miren esta delicia y y y